Bien acompañado, ¿eh? A ver, a ver, me voy a mal acostumbrar. Sí, pero bueno, ya sé que te gusta mucho el dulce, que te gusta mucho el turrón, que estamos en unas fechas fenomenales para esto. Y cuando hablamos de turrones, hay que hablar en Valencia y en la comunidad valenciana de turrones. Y fuera del extranjero, porque también está exportando al extranjero, muy importante esto, ¿eh? Bueno, mando a Mariana, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Un año más, abre las puertas, en la calle Garrigues número uno, al ladito del Teatro Limpia, si ves a la publicidad. Y un año más, lo teniendo a toda esa clientela asidua, fija y fiel que tienen ustedes. Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios todo. Nos siguen, nos siguen, nos siguen. Nos siguen. Vienen. Se deleitan con esto y siempre recuerdan que esto es lo antiguo, lo de toda la vida. Sabe igual, está hecho igual, somos las mismas personas. Como dice a un cliente, es que voy igual. Todo hecho, es martesanal. Sí, todo, aquí se hace todo a mano, aunque esa palabra está muy usada, pero aquí todo es a mano. Nosotros, desde los pasteles de gloria, pasteles de yema, los porborones, y todo esto que hay aquí, todo se hace a mano. Y aquí, pues bien, tenemos aquí en la media de la pantalla ahora. Sí, qué gran maravilla para que le diga a la exposición. Amanda, iba a decir, incorporaciones nuevas que hayan habido, porque siguen haciéndose un poco el turrón tradicional de siempre, que es el que triunfa. No, 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 variaciones. Por ahí hacen turrones de todas las clases, hacen mezclas. Nosotros no, nosotros nos limitamos al jijón alicante, yema tostada, yema natural, fruta. Pero, como se hacía antes, dentro de lo que la administración nos deja seguir haciéndolo como antes, y la fruta confitada, y todas estas cosas, bueno, pues lo que comentábamos antes. Podemos ofrecerlo a los veganos, tenemos productos para veganos y a los celíacos, ¿no? Y, bueno, ¿y cómo se hacía antes? Mira, es cierto que para diabéticos también tenemos una gama, que, bueno, pues no ponemos azúcar, está claro, ¿no? Te voy a ver una imagen hablando de cómo lo hacéis. El turrón de jijona es eso, es lo que se llama buche. ¿Cuál sería el producto? Estrella. Sería precisamente este, ¿no? El turrón de jijona es el estrella. Luego está el alicante, que es el dudo. Que, bueno, tiene una pugna, una lucha con el de yema tostada todos los años. Ahí están los padres, pues ya regalaremos una. Estar tu padre de yema tostada, no te preocupes, oye, 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 te mereces. Esa es la, fíjate, como lo que está saliendo ahora, este es el turrón duro, ¿no? Cuando es industrial se hace de otra forma, ¿no? Nosotros, bueno, la preparación, la almendra, la miel, todo lo que usamos es lo más caro, lo más bueno. Lo tiene más calidad. Sí, es la calidad y es el sabor, ¿no? El ver estas imágenes que, esto va a concluir, no sé si es el fruta, claro que es el fruta, o el yema tostada, pero si es el fruta, cortar uno a uno a mano y se envuelve uno a uno a mano, excepto que es una máquina para quitarle el aire, vale, pero... Pero el quemarlo, como ahora me deis, uno a uno, claro, eso luego el cliente lo reconoce enseguida, es decir, no es lo mismo, no es lo mismo esa cadena de montaje que van pasando y pasando y pasando y esperando y esperan una torra, ya la pegué, para adelante. Ahí estamos viendo lo que necesitaba uno a uno. Esa persona que está haciendo eso, lleva años haciendo solo eso, ¿eh? Eso, dice, mira, qué fácil, no, no, de fácil no tiene nada, pero le da un punto, un sabor que... Y un valor añadido, pues la tradición, la manera de hacerlo, eso tiene que ser un valor añadido al producto. Sí, estamos limitados mucho a la venta, ¿no?, porque en tu rol no, pero lo que es pastelería que llamamos, que es los panas y caben, las cascas, los pastelitos, todo esto tiene un problema, y es que el azorlamán, no solamente de sucedáneos, produce que el mazapán se endurezca, que se florezca, exacto, y muy corta, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo creo que tú lo has presentado en la tienda, va a poder venir una clienta y decir, ¿qué le pasa? ¿qué te lleva? ¿para guardarlo para Navidad? Siempre les preguntamos, pues, ¿qué te caen en la trampa y dicen, sí? Pues no, se los venden. Entonces, se quedan, pues, le digo, ¿cómo? No, venga usted, después de la pudísima, que bueno, que podríamos vender más, ¿no? Pero... Ahí está, recién la calidad, no es... La calidad, hay colas para comprar cuando se descuente uno un poquito. Y así que, una vez más, dos regalos amando Galeanas, que están triunfando en Valencia, y lo hemos traído aquí hoy a la estima y tal, para que ustedes lo comprobaran. Y que tienen tiempo todavía, es el gran mes ya. Amando, así que, gracias por venir. Muchas gracias. Y no sé si tenemos tiempo para descansar, pero ahora mismo ya las colas están casi a la vuelta de la tienda. Casi casi, que vayan viendo. Amando, muchas gracias. Gracias.